La situación del niño en Keungwani es crítica y la asociación lo ataca desde lo más fundamental les da educación, les da dos comidas diarias, les da dos ropas al año y esto al final es bonito porque apuestas por lo más grande que tiene Keungwani que solo es un hombre ¡Gracias! ¡Gracias!